Yo quiero invitar a un colombiano neoyorquino, creo que de Brooklyn, uno de nuestros mejores músicos contemporáneos, nacionales, pero que espíritu universal, el señor Gregorio Uribe. Es natural, nos encontramos y queremos tocar, así que le doy la bienvenida a Gregorio esta noche. Y yo no sé quién se ha acuerdo de canciones que hay. Hey, what's up, man? Welcome to Brooklyn. Hey, what's up, man? Compadre el amor, compadre el amor, me hago la visita pa' que me acepte la invitación Quiero tomar fe, no llevar a mi calle, comprender la cama Una bella serena, con música de acto, una bella serena, con música de acto Otros así con polvos, de la tierra de la vaca ¡Ay, que acompáñenme! ¡Ay, compáñenme! A un collar de cumbia San Jacintera, llevo en mi campo Tomador Popacheco y un viejo sombrero, Doño Fernández Y llevo una matada, más grande que el cielo Y llevo una matada, más grande que el cielo Como cuando va llenando, más grande que el cielo Y llevo una matada, más grande que el cielo Y llevo una matada, más grande que el cielo Yo conseguiré, yo conseguiré A un día falado y su vieja gaita que solo cuenta Historia sagrada desde el pasado recuerdo esconde A qué hermosa me tengo que, Islérita cuando venga A qué hermosa me tengo que, Islérita cuando venga Es la vida tiene leyendas, cuando me cansé y cuando venga A qué hermosa me tengo que, Islérita cuando venga A qué hermosa me tengo que, Islérita cuando venga A qué hermosa me tengo que, Islérita cuando venga A qué hermosa me tengo que, Islérita cuando venga A qué hermosa me tengo que, Islérita cuando venga A qué hermosa me tengo que, Islérita cuando venga alleine contra polores Mañana sábado y a la frite Para todas todas voir Mañana sábado y a la!.. Me lleva el transparence mocho Alexiardo de la Baina Alexiardo de la Baina Alexiardo de la Baina Ay, no vale, a mí no me lleva Porqué puede bajar la canga Moralito aquí no me lleva, yo nada más lo diga como me lleva Ese moralito no puede cumplir No me lleva, yo nada más lo diga 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.